Dale, Julián, dale. Muchas gracias, Lagarto. Bueno, estamos desde 25 de mayo al 450 aproximadamente. Justamente en la sala de la doctoria donde está siendo velada Sandra López. Esta mujer que falleció ayer domingo a las 2 de la madrugada aproximadamente, luego de un confuso episodio, luego de que fuera detenida por la policía, pero para que nos comente mejor, estamos con su hermana, Mónica. Bueno, Mónica, ¿qué ocurrió? ¿Cómo fue? Bueno, resulta ser que ocurrió una pelea en la calle. De esto llegó la policía. ¿Cuándo fue todo esto? ¿Estamos hablando de cuándo? Estamos hablando del día sábado ya, madrugada, digamos, de las 3 de la mañana, 2 y media más, muy aproximada. Llega al establecimiento de la casa, llegó la policía. Cuando llega la policía, la prima de mi hermana se pone a firmar con su celular. Porque había una pelea en la calle. Porque había una pelea en la calle, llegó la policía y empezó a pegar y a los tiros. Entonces, para todo esto, se metieron los chicos a la casa. Son los que viven ahí. Cuando ellos ingresan a la casa, por atrás entró la policía. Chompeó puertas, chompeó ventanas. Buscando el celular. Porque se habían dado cuenta que había una chica que había firmado. Cuando la encuentran a Celeste, a Celeste la tiraron al piso, le pegaron, la manosearon, la desnudaron, completamente estaba desnuda, buscando el celular, que le diera el celular. Celeste... Celeste es tu sobrina, la que estaba firmando. Sí, la que estaba firmando. A Celeste la golpearon, le hicieron lo que quisieron. Cuando, en ese momento, llega la nenita de ella, que tiene, no sé si tiene 5 o 6 años, no sé bien. La nenita se abalaza sobre la madre para que no le siguieran pegando. Cuando viene un policía, la saca la nenita, la tiro, la golpeó a la nenita, incluso está toda lastimada la piernita. Cuando viene un policía, aparece mi cuñado Daniel, Daniel Barrio Nuevo, y diciéndole al informado que por qué la tiraba así, si era una criatura. ¿Cuándo llega tu hermana Sandra al lugar del hecho? Sandra llega cuando a mi cuñado, uno de los informados, lo saca de adentro de la casa, arrastrándole, pegándole, llevándolo detenido. A ella, digamos, por el hecho de aparecer, también la llevan detenida, ¿verdad? Sí, ella la llevan detenida por la causa de que ella decía que no la llevaron a su marido, si su marido no había hecho nada. Simplemente preguntó, ¿por qué le pegaste así a la nena? Nada más. ¿A ella en ese momento la golpearon, Mónica? En ese momento viene un policía, y cuando mi hermana, claro, en el momento de que, para que no se la llevaron a su marido, a mi hermana le golpean, le golpean en el estómago. ¿Era enferma del estómago? Sí, ella tenía problemas de gastritis en el estómago, incluso está operada mi hermana. A ella la detienen y comienza la madrugada del sábado, digamos, con dolores abdominales detenidas. Sí, empezó cerca de las 4 de la mañana, más o menos, con sus dolores, estando ya detenida en un calabozo, y pidiéndole los informados que por favor la llevaran al médico, porque mi hermana estaba descompuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Y ellos lo que dijeron, dice, todavía no entregaron, dice, el informe, dice que no te podemos llevar a ningún lado. La sacaron al patio, la dejaron tirada como un perro. ¿No recibió atenciones médicas? No recibió en ningún momento. Bien, aproximadamente a las 11 de la noche ustedes sacan, digamos, tu hermana recupera la libertad, ¿cómo la notaron? La notamos mala, mi hermana. Incluso en su remera tenía la marca de un bolsa de guía de los policías. En su estómago, en la parte del estómago. Recién me comentaba esto. A ver, se nos ha interrumpido ahí la comunicación. Estaría bueno a ver si podemos retomarla, porque lo que plantean las víctimas es, los familiares de la mujer fallecida, es diametralmente opuesto a la versión oficial. La versión oficial habla de que la señora falleció por una peritonitis, ¿no? No, por una gastritis. Gastritis. Gastritis o peritonitis. Una gastritis que no fue tratada. Que no fue tratada. Sí. Bueno, un cuadro por un... De pancreatitis. De pancreatitis. Bueno, una cuestión absolutamente distinta a lo que están planteando aquí los familiares. Los familiares plantean que fallece como consecuencia de los golpes recibidos por parte de miembros de la fuerza policial. ¿Y por qué no le brindaron atención médica? No le brindaron atención. Que anduvo de ambulantes en una serie de nosocomios en Coro y ninguno le pudo prestar la atención que ella estaba demandando. Y que se habría originado... La hubiera compuesta la señora. Se habría originado este problema porque habrían filmado un operativo policial donde estaba... El operativo estaba un poco desmedido. Así es. Esa es la información que tiene la familia que es distinta a la que se está brindando por otro canal. Bueno.